Y bueno, continuando con más información aquí en Yo Soy Campeche, uno de los temas, Mariel, más relevantes que fueron tocados esta semana que acaba de pasar fue el decimoquinto aniversario de nuestra ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es, Araceli, se llevaron a cabo diferentes festividades, diferentes actividades que terminan, que culminan el día de mañana, sábado 6 de diciembre y que comenzaron precisamente con la siguiente nota que vamos a ver. Estoy hablando del concierto del OSCAM conmemorativo a esta inscripción, a este decimoquinto aniversario de nuestra ciudad fortificada de Campeche como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estamos hablando de este concierto que reunió a diferentes agrupaciones musicales de nuestro estado como la propia OSCAM, pero también participó la Orquesta Infantil y Juvenil Jesús Herbera Pinto y la Orquesta Juvenil del Instituto Campechano, así como la Orquesta de Alientos, Garganta de Sol de Calquini. No les digo más, veamos la siguiente información. El primero de diciembre de 1999 en la ciudad de Marrakech, Marruecos, en el marco de su vigésima tercera sesión, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, decidió inscribir a la ciudad histórica fortificada de Campeche en la Lista Patrimonial Mundial de la Humanidad. Este 2014, con motivo del 15 aniversario de esta declaratoria, se han realizado diversas actividades cívicas, artísticas y culturales para el disfrute del público en general. Las actividades culturales iniciaron el 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro, con un singular concierto en el que participó la Orquesta Sinfónica de Campeche, la Orquesta Infantil y Juvenil Jesús Herbera Pinto, la Orquesta Juvenil del Instituto Campechano y la Banda de Alientos de Niños de Calquiní, Garganta del Sol, bajo la batuta del director invitado, Francisco Cedillo. El maestro Francisco Cedillo tiene una larga trayectoria. Recientemente, ha dirigido con gran éxito a la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, logrando la mayor audiencia dentro de la temporada en la Sala Netzahualcóyotl. Francisco Cedillo también ha sido invitado a dirigir la Sinfónica de Puebla, Michoacán y, por supuesto, la Orquesta Sinfónica de Campeche. Para este concierto, como la ocasión lo ameritaba, se seleccionaron obras campechanas, entre las que destacan Linda Tierra Mía, del doctor Ricardo Ávila, Tríptico Campechano y el Danzón Champotón, de Ramón Boscos, entre otras. El programa se nutrió con obras representativas de compositores nacionales que han trascendido, como Arturo Márquez y su danzón número 2, y José Pablo Moncayo, con su inigualable guapango. Una noche de fiesta, la del pasado sábado 29 de noviembre, protagonizada por la OSCAM, la Orquesta Infantil y Juvenil Jesús Cervera Pinto, la Orquesta Juvenil del Instituto Campechano y la banda de alientos de niños de Calquiní, Garganta de Sol. Las actividades por el decimoquinto aniversario de la inscripción de la ciudad fortificada de Campeche, como Patrimonio de la Humanidad, continúan mañana sábado 6 de diciembre con el concierto Campeche a dos guitarras, interpretado por Isidoro Ramos y Mauricio Torres, que se presentarán en el Centro Cultural El Claustro a las 7 de la noche. Los invitamos a que acudan. La semana pasada, Araceli, estuvimos aquí con nosotros, recordarás en una de las entrevistas a dos de los académicos que participaron activamente en el tercer encuentro de gestión del patrimonio aquí en nuestro estado que se realizó. Así es, Mariel, este encuentro definitivamente generó una reflexión para poder aprender de otras ciudades que han sido declaradas también Patrimonio de la Humanidad y pues bueno, para vincularlos también con experiencias de estos sitios declarados así por la UNESCO. Pero vamos a ver la información completa. Testigos de la celebración del décimo quinto aniversario de la inscripción de nuestra ciudad como Patrimonio de la Humanidad, les comento que la semana del 25 al 28 de noviembre se realizó en el Auditorio del Baluarte de San Francisco en Campeche el tercer encuentro iberoamericano de gestión del patrimonio. Este espacio fue un puente para el intercambio de ideas alrededor de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad. Cabe mencionar que este encuentro se llevó a cabo por primera ocasión en 2011 en la Ciudad de México. Más tarde, en el 2013, pensadores e investigadores coincidieron en España para celebrar la segunda emisión del proyecto. Es en este 2014 que nuestra ciudad ofreció una cálida bienvenida a académicos provenientes de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Alicante, España, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de instancias estatales. El encuentro iberoamericano de gestión del patrimonio tiene como propósito el intercambio de experiencias de países que se encuentran vinculados a la gestión del patrimonio. Las temáticas que se abordaron en este tercer encuentro giraron alrededor de la gestión del patrimonio urbano arquitectónico, turístico, etnológico y medioambiental. En este encuentro, académicos como el doctor Gavino Joaquín Ponce Herrero, de la Universidad de Alicante, y el maestro Jaime Gregorio Castillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidieron que el patrimonio y la cultura son generadores de empleo, de nuevas contrataciones, de nuevos desarrollos locales, por lo que todas las actividades en pro del rescate y preservación del patrimonio deben ser desarrolladas y difundidas para el orgullo y beneficio de los campechanos. Los resultados de los dos primeros encuentros realizados en 2011 y 2013 se publicaron en un texto denominado Gestión del Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Medio Ambiental, Enfoques y Casos Prácticos, cuya edición se agotó. Como resultado de este tercer encuentro iberoamericano de gestión del patrimonio, se busca generar una nueva publicación que enumere las aportaciones realizadas en esta reunión. Un interesante encuentro de ideas que estimulan la reflexión acerca de lo que se considera patrimonio de la humanidad. En este décimo quinto aniversario del nombramiento de nuestra ciudad fortificada, reflexionar y conservar ese patrimonio que nos identifica y nos distingue puede ser nuestra tarea cotidiana. El sábado fue de mucha y muy buena música en el Auditorio Hernán Loría y los que asistieron a esta velada musical no me dejarán mentir, ya que se presentó esta nueva propuesta musical que fue el Ensamble La Habana. Así es, un grupo formado por cuatro talentosos jóvenes de origen cubano que se atreven a interpretar de todo, desde lo clásico hasta lo popular a incluirlo en su repertorio. Pues bueno, estos son los pormenores del Ensamble La Habana. Un claro ejemplo de que la música nos atrae, nos concentra, nos modifica. Eran las seis de la tarde del pasado sábado en el Auditorio Hernán Loría del Centro Cultural El Claustro, el evento, la presentación del Ensamble La Habana. Los que llegamos a la hora, nos encontrábamos con los músicos preparados. Tres jóvenes mujeres acompañadas de un hombre recorrían inquietos la sala. El auditorio en ese momento contaba con espacio libre para el público, así que se dio un momento para la espera. Minutos después, Yelenis Galván, Ivón Rubio, Winnie Magaña y Dayron Fernández tomaron con decisión el escenario, se pusieron cómodos y presentaron las melodías que interpretarían. Pero antes de comentarles los pormenores del concierto, déjenme platicarles que el Ensamble Habana es un cuarteto que se formó en 2014, que se encuentra integrado por instrumentistas cubanos que se dedican a interpretar todo tipo de repertorio, abarcando desde lo clásico hasta lo popular. Este ensamble busca la mezcla de timbres entre cuerdas y alientos de madera, teniendo un resultado diferente a lo habitual en un concierto. Cuatro jóvenes reunidos recientemente, es la fórmula precisa de un encuentro fortuito que nos conquistó desde la primera pieza. Erl, de Joan Sebastian Bach, una introducción fuerte que permaneció durante toda la representación, en la cual disfrutamos de piezas como Serenata Nocturna de Mozart, Pasardas de Victorino Monti, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, entre otras. Y sí, la música atrae, concentra espacios. De pronto, el Hernán Loría estaba lleno, propios y extranjeros disfrutaban del indiscutible dominio de las cuerdas y la madera. Acompañada de la noche, el concierto llegó a su fin, y personas de pie agradecieron al Ensamble Habana su entrega. Para finalizar, les comento que varios de los integrantes del Ensamble Habana imparten clases en el Centro Cultural El Claustro, recinto cultural que busca a través de conciertos y espectáculos, presentar cada último sábado del mes, una actividad donde disfrutemos de talento de profesores y estudiantes. Les invitamos a estar pendientes de las actividades programadas por El Claustro en nuestra cartelera digital. Araceli, ¿sabías que nuestra ciudad ha sido nombrada de diferentes maneras a lo largo de su historia? Y precisamente nuestro compañero Alberto Ceballos, en la sección El Rincón del Pregonero, nos cuenta esta historia y nos comparte las diferentes denominaciones que nuestra ciudad ha tenido. Bienvenidos a una cápsula más de El Rincón del Pregonero. Nuestra ciudad de San Francisco de Campeche, a través del tiempo, ha sufrido diversas modificaciones en su nombre. El objetivo en esta ocasión es darles a conocer cuáles han sido estos. En el año de 1517, arriba a esta parte del continente, Francisco Hernández de Córdoba con otros conquistadores. Esto se hace un 22 de marzo, el día de San Lázaro, motivo por el cual Hernández de Córdoba decide ponerle así, o sea, este nombre, a esta tierra. Ya posteriormente, en el año de 1531, Francisco de Montejo, el adelantado, incursionó y logra fundar Salamanca de Campeche. Acompáñenme a escuchar más a través de su programa Yo Soy Campeche. Un 4 de octubre de 1540, Francisco de Montejo, el mozo, estableció una nueva guarnición, como lo hiciera 10 años antes su padre, a la que llamó Villa de San Francisco de Campeche. Esto en honor al mismo. Este puerto fue de gran importancia logística para continuar con la conquista de la península. Para el año de 1777, el rey de España, Carlos III, le dio el título de ciudad a la entonces Villa de San Francisco de Campeche. El 2 de septiembre de 1834, la legislatura del Estado de Yucatán expidió un decreto concediéndole a Campeche el título de heroica. Hay una parte del texto que decía El Congreso del Estado, deseando dar un testimonio del aprecio que le merece el esfuerzo del pueblo campechano por el sostenimiento de la Constitución y el sistema federal contra el gobierno demagógico que con planes liberticidas invadió los más caros derechos sociales. En el año de 1840, de un 8 de septiembre, el Congreso de Yucatán expidió otro decreto concediéndole a Campeche el título de heroica y liberal. Parte de su texto decía Para perpetuar la memoria de los importantes servicios que Campeche ha prestado a la causa de la libertad y estimular a los pueblos a que imiten su brillante ejemplo. Con fecha 21 de septiembre de 1892, el ciudadano Felipe Medina Suárez, diputado por el partido de Celchacán, propuso a la Cámara el siguiente proyecto de decreto. Único. Esta capital será denominada en lo sucesivo Campeche de Baranda, en atención y memoria de los grandes servicios que el ilustre finado, benemérito general don Pedro Baranda, presentó a todo el Estado. El mismo quedó aprobado el 28 del mismo mes y año. El 7 de agosto de 1902, el gobernador del Estado, señor José Castellot, se dirigió a la Cámara haciéndole presente las razones por las cuales las poblaciones deben conservar sin alteración los nombres históricos que en la mayor parte de los casos envuelven recuerdos de pasadas edades y vinculan tradiciones que, recogidas por los cronistas, facilitan el trabajo de los historiadores. En cumplimiento a esto, es que nuestra capital volvió a tomar el nombre de Campeche sin el apéndice de Baranda. En el año 2006 recobra el nombre que por originalidad le correspondía, de acuerdo al título de Ciudad de San Francisco de Campeche, otorgado en el año de 1777. Dar a conocer nuestro devenir histórico es un compromiso por el rescate, preservación y promoción de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Se despide su amigo Alberto Ceballos González. Y continuamos con nuestra sección, pero antes de la información que les voy a decir, Araceli, ¿tienes algo que decir? No, iba a comentar que muchas gracias Alberto Ceballos por esta valiosa información como siempre y pues bueno, hacer notar que él también es un valioso integrante del equipo de Yo Soy Campeche y compartir con todos ustedes que va a publicar su libro y lo va a presentar el día miércoles 10 de diciembre a las 8 y media en el claustro en el auditorio Hernán Sánchez. Hernán Lloria. Hernán Lloria. Hernán Lloria. Y pues bueno, una gran felicitación a Alberto Ceballos y pues bueno, enhorabuena por parte de todo el equipo. Ahí vamos a estar. Claro que sí, mucha suerte Alberto Ceballos y ahora sí, continuamos con la dinámica para obtener, para ser acreedores a los boletos de Ricky Martin. La pregunta, la segunda pregunta ya en este bloque es la siguiente. ¿Cómo se llama la sección que conduce nuestro compañero Alberto Ceballos? En pantalla la podemos ver cómo se llama la sección que conduce nuestro compañero Alberto Ceballos. Recuerden las redes sociales, el Twitter arroba cultura campeche y Facebook cultura campeche para que por ahí nos puedan hacer llegar sus respuestas. Falta aún una pregunta del tercer bloque pero nosotros les invitamos a ir a una pausa comercial pero a permanecer en Yo Soy Campeche. ¡Gracias!